La vida, tributos quieren brindar, Santa Cruz de Tenerife, historia de un carnaval. Viendo los temas cada año, si piensas te entenderás, la relación que les une con algo en la actualidad. El año pasado rompe, Angeliano Cicerolo, el trono abierto Plasencia, cambia el tema de la fiesta, de la humanidad y su historia, la historia del carnaval de Tenerife. El cartel lo conservaron, pa' dejar la huella de otros concejales, bicho feo y con collares, no es una mona, es Maribel. Coñade de historia voy a hablar, usando temas que ya se han sacado, y así comprobarás, que en esta tierra es carnaval todo el año. Parece que fue ayer, en el 87 Roma el primero, ciudad de la traición, casualidad igual que en nuestro ayuntamiento. Después llegó Pimpó, acaparó el protagonismo en la fiesta. Hoy por hoy lo tiene Humberto, son igual de grandes, con la diferencia, que al mono ya no lo vemos, ya es que no hay que lo desaparecer. Fue el año de Egipto, justo, que bajó a la plaza España, un pedazo de escenario, que no olvidarán a Brahma. Se vio cerca de montarlo, se hicieron un lío con tanto ageteo, y hace poco haciendo el charco, al poner el chico de la plaza España, encontraron cuatro tumbas, y de las momias una ya no estaba. Por amas encontró, la momia guanche que andaba buscando, fuerte pollón armó, en el congreso de los diputados. Que salgo mi a pa' mí, porque es canaria yo pa' allá me la llevo, que a cojones no me ganan. Gritaba la chica, ganándote el sueldo, déjate de rollo sana, cúpide perra sin otra, da muerto. Desde el año 90 los cuentos cambiaron tanto, Juan Viña de Gerente recibió fuertes rajas, la burla trasnochado, Pedro Mení va adelante, antes fue Cenicienta y ahora es la reina del baile. El año que eligieron el espacio como tema, el canario miraba siempre en torno a mi planeta. Después de tanto tiempo siguen haciendo lo mismo, intentando copiar seis años luz de conseguirlo. El cine fue el motivo del año 92, ya ves que en este tema Tenerife sí cambió. El cine, Víctor, Cicereco y Oca ya murieron, pa' ver drama y comedia, coalición y los peperos. Tenían personajes pa' poder montar un circo, en el 93 el domador fue José Miro. Juan Viña manejando como buen titiritero, y Maribel Oñanero, otra vez de bicho peo. Llegado el 94, la plántida resurgió, pensaron que era un gran tema, flotó y al final se unió. Con él se llevó hasta el fondo, la magia del carnaval, donde hay que mandar a Llanos y su empeño de innovar. Bajo del mar, hay que dejar, hoy sus ideas de cambiar fecha del carnaval. La galardina es pa' empezar, sábado para desfilar, grima, armonía, para el domingo y lunes más da. Y replotar, bajo del mar, tuya alegría, baile, ver venas, entre la noche, ritmo de orquesta, ver que amanece, llena las calles de esta ciudad. Mete tu saco a tanto vecino, toca pelota, suele el ruido, coja a leñano, mándale pecho, tíralo al cuello y deja que toque profundidad. De las mil una noche quedaron cuarenta ladrones, y de México el burro de diablos, tequilas, peleones. Primitivo desde la prehistoria, dirige a bambones, a la media no devuelta, abrindo plagados bujones. Su rechicha sigue vigilando del techo el mercado, pa' evitar que nos roben los coches mientras ensayamos. En septiembre del año dos mil cien cañones por banda, que en blanco pa' la muna que canta elevaba sus anclas. Pasa un año, repite en el tema otra vez el espacio, pa' intentar coordinar a las palmas que sigue copiando. Dos mil dos, todo un viaje en el tiempo, hasta los años veinte, cuando falta disfraba los cuatro mafiosos de siempre. Música Desde el domicilio los chinos se quedaron, por la zona centro-china está un balazo, que le den por culo al comerciante del lugar. ¡Oh, no te cabrón! Tarde como siempre, domina que hace ya, hoy en la política sigue su lema, piensan que la vida es carnaval. Acuerdo del año de los musicales, toda la mañana junto al despertarme, mamma María, hoy yo me puedo levantar. La tribu Manieto que se formará, con los funcionarios de una tribu urbana, hace más ser indio que curar. El 2007, más que moda, gritanada, nuestra fiesta fue humillada, carnaval amargo aquel. Hace dos años aprendimos a hacer magia, por la crisis y en el paro, pa' llegar a fin de mes. Sin el de miedo, que a Placencia lo ha dejado, sin un duraco bonadur, con la deuda del PP. Descubrir, que a esta fiesta tan solo en un tema, reducirme de un siglo de vida, una gala no es más. Y a vivir, que a esta fiesta le importó una mierda, a los responsables, de este tiempo atrás. Descubrir, que de tantos años que hay de historia, no han guardado una muestra tangible que pueda enseñar. Transmitir, y ser testimonio de una herencia, donde está el legado, de mi carnaval. Arte de un decorado, un brillo del gozo, cualquier instrumento musical, que se pueda leer, que cantaba una mulga, cien años atrás. Una chifreca rosa, un coche engalanado, reto de una sardina, un disfraz, un tocado, no hay un traje de reina, ni una foto a guardado, que te pueda mostrar, que el brillo de una lente cuela. El testigo de una historia por contar, pantomima zapada, la primera rondalla, huevos, talcos y bailes en sociedad, cobra protagonismo la fiesta en la calle de nuestra ciudad. Represión a guantazos en la plaza de toros, de los tiempos prohibidos no queda un testimonio, y se han cargado un tesoro, que tendría que estar, como toda reliquia, expuesta dentro de un museo, que hace tiempo merece, este gran carnaval. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!